muy buenas mi nombre es miguel y estamos otra vez aquí con ustedes en esta ocasión vamos a presentar lo que es una pulsera con hilo chino y solamente vamos a ocupar hilo chino puede ser muy bonita y quédense para ver el proceso bueno vamos a ocupar lo que es hilo chino en este caso va a ser un tono azul marino va a ser un hilo de 90 centímetros dos de 50 centímetros tijeras encendedor y en este caso yo ocupo una tablita pueden ocupar lo que es este también una tabla con la pinza normal y ya vamos a comenzar bueno para empezar vamos a medir lo que son más o menos 11 centímetros que se van a dejar de puntas para la pulsera en este caso como les enseñé la vez pasada vamos a hacer el nuevo corredizo y vamos a acomodarlo en lo que es la tabla ya estando aquí tenemos dos opciones una ocupar lo que es la mariposa para lo que es tensar nuestro hilo así o como lo ocupo normalmente yo que la recargo lo que es en mi pecho en este caso vamos a trabajar así estando ya aquí empezamos un nudo normal para sacar lo que es la mitad de los hilos con los que vamos a tejer acomodamos, apretamos, empezamos con el nudo plano el izquierdo pasa por encima de los dos hilos guía el derecho por debajo y sale por encima uno y dos ahora aquí vamos a desatorar lo que son los hilos guía los vamos a hacer a un lado y vamos a pasar el medio con los que estábamos tejiendo y esos van a pasar a ser nuestros hilos guía con la mariposa tensamos y estos dos hilos nos tienen que quedar debajo de los hilos guía y empezamos con un nudo plano por donde acabamos que en este caso es el izquierdo igual pasa por encima abajo y por encima del nudito ahora aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir apretando poco a poco hasta que nos quede lo que es este espacio ya depende de cada quien si si quieren medir si lo quieren hacer a ojo yo lo hago nada más a puro ojo por la experiencia pero si no pueden agarrar y medir la distancia aproximadamente lo que es 8 milímetros 9 milímetros para que sea vistoso ya que tenemos el nudo plano ahora hacemos el segundo hacia la derecha igual encima y el otro por debajo y apretamos y de aquí vamos a seguir repitiendo el proceso los hilos guía se abre y con los que estábamos tejiendo pasan a ser los hilos guía igual lo apretamos con la mariposa para tener tensión y empezamos otra vez el nudo plano con la izquierda igual vamos apretando hasta que veamos la misma distancia y el segundo nudo plano para que ya no se mueva lo que es el primer nudo plano así sucesivamente hasta acabar la pulsera bueno me pueden seguir en facebook en el ángel plata y nada más esta es la única rat que que manejamos y pueden encontrar todo lo que son pulseras dijes también este trabajamos lo que es la plata hacemos envíos nacionales por si gustan me pueden checar en la página todo lo que tenemos bueno este es el último tejido ahorita les muestro lo que mide la pulsera que debe de medir entre 15 y medio y 16 y medio lo que es para el tamaño para mujer para hombre tiene que medir 18 18 y medio el último tejido medimos mide 16 centímetros ya de aquí vamos a lo que es sacar la pulsera y quemar las puntas sobrantes de este lado así que cortamos y quemamos de este lado igual cortamos y quemamos bueno ya para acabar lo que es la pulsera vamos a hacer el cierre vamos a tomar un hilo de 22 centímetros aproximadamente como ya les había enseñado anteriormente voy a hacer un nudo plano yo lo hago en el aire hay personas que acomodan lo que es la pulsera de esta forma y empiezan a tejer a mi se me hace más fácil aquí acomodo mis hilos emparejo que vayan derechos la pulsera igual derechita paso los hilos buscamos lo que es con el nudo el centro de los hilos y empezamos a hacer nudos planos 10 nudos planos hacer un nudo plano en este caso como ya está empezado checamos donde está la pancita y de ahí ese hilo es el que va a pasar por encima de todos los hilos base o guía el otro hilo de la izquierda va a pasar por encima de este hilo debajo de los hilos base o guía y sale por aquí por la jajetita y apretamos el otro lado va a hacer lo mismo por encima de los hilos base este pasa por encima por debajo y sale de aquí y apretamos bueno aquí ya tenemos lo que son los 10 nudos planos ahora vamos a cortar y quemar y recuerden que quemar con la flama azul para no quemar lo que es el hilo y se vea negrito no queda el mismo tono cerramos lo que es la pulsera para sacar las colitas aquí bueno yo le recomiendo hacer lo que es el nudo franciscano que vamos a pasar como si fuera un nudo normal y damos otra segunda vuelta y jalamos aquí más o menos tiene que medir entre 5 centímetros y medio y 6 el nudo 5 y medio y lo acomodamos el otro lado va a ser lo mismo cortamos y quemamos para finalizar lo que es la pulsera bueno estas son bueno esta es la pulsera que hicimos aquí la tenemos en otro color en café y bueno la inversión que se le hace a esta pulsera es muy mínima lo que es un carrete de hilo que aquí en la tienda vale 30 pesos el precio sugerido que les puedo decir es de 25 pesos ya que en esta pulsera lo que se cobra más es el tiempo y el trabajo que uno hace por cada carrete de hilo te vendrían saliendo como unas 40 42 pulseras aproximadamente o sea realmente inviertes muy poco y bueno yo estas las hago con dije de plata y aumenta más su valor que las puedo dar hasta en 90 100 120 pesos cada pulsera y bueno mis redes sociales las van a ver abajo y es el ángel plata en facebook y sería todo hasta luego